Les dijimos que íbamos a hablar del 9 de julio y de todo lo que representó para nosotros y obviamente con quién vamos a charlar, con nuestro historiador de cabecera, con nuestro profesor de cabecera, Diego Barovero. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola María Esther, buen día, ¿cómo te va? Muy buen día, Diego. Bueno, gracias por estar como siempre, porque vos sabés que nosotros recurrimos a vos. Nosotros en La Picadita queremos darle esta sintonía de rememorar lo que nos pasó para aprender y para mirar hacia el futuro, ¿no? Es fundamental, es fundamental. No quiere decir que haya que hacer lo mismo, porque no se trata de repetir situaciones, porque cada situación tiene un tiempo histórico, un momento, una coyuntura, personalidades que obviamente influyen. Lo que sirve es como modelo, pero también son claves para entender el presente. Mirar el pasado no necesariamente requiere convertir en una mirada nostálgica y, por supuesto, ritualista, que además hace bien, porque tiene que ver con la construcción de la nacionalidad, pero por otra parte, fundamentalmente entender muchas de las cosas que nosotros pensamos, sentimos, queremos, que quedó instalado en nuestro imaginario. Por eso es fundamental la historia en la educación. Educar implica enseñar historia. Eso es muy importante. Y recién lo hablábamos con su amigo, con nuestro amigo mutuo, con Nacho Riverol. Ah, sí, sí, tengo un mensaje de él esta mañana. Un gran abrazo. Esta cuestión de enseñarle a los chicos a ponerse en esa situación, ¿no? No a enseñarle como un librito así, bueno, aprendete esto, sino a resignificar la importancia que tuvo cada lugar y cada momento histórico. Claro, claro. Así es, así es, así es. Entonces, lo interesante también es que uno tenga una mirada que también se permita hacer crítica respecto del pasado y que también nos permita cuestionarnos. Me parece que tenemos que tener una actitud capaz de cuestionarnos de cara al futuro para construir un destino que se parezca a lo que se ha soñado, de lo que estuvo en los lineamientos que pensaron los fundadores del país, pero que también por los cambios, por la evolución lógica del tiempo, los avances de la civilización, los cambios en el mundo, sobre todo en esta época que es tan cambiante en materia de tecnología, de ciencia. Eso es muy valioso también tener la capacidad de adaptación a los nuevos tiempos, a los nuevos desafíos. Claro que sí. Diego, bueno, la otra vez habíamos hablado del 25 de mayo, después hablamos 20 de junio. ¿Qué significa el 9 de julio para los argentinos? Bueno, el 9 de julio es la independencia, es la declaración de la independencia tan demorada, porque es un proceso tan largo, que se abre el 25 de mayo de 1810, que no incluye la declaración de la independencia, como hablamos en su oportunidad, pero que sí marca ya un camino que era inexorable, no tenía otra posibilidad. El inicio de ese camino, de ese proceso de emancipación, tenía que derivar necesariamente en la declaración de la independencia, que implicaba una decisión política, implicaba la decisión de un pueblo de crear un nuevo Estado, una nueva entidad jurídica de personería internacional. No era el reino de España, era otra cosa. Lo que no quedaba claro es qué era esa otra cosa. Y eso es interesante también analizarlo, porque el Congreso de Tucumán, parece que se hubieran reunido el 8 de julio y el 9 declararon la independencia. No, duró muchos meses. Es un proceso que empezó el 23 de marzo de 1816, que llevó 235 sesiones, llevó debates, debates interesantísimos sobre cuestiones fundamentales, que después algunas ya habían sido discutidas en el Congreso fallido anterior, en el Congreso que nosotros conocemos como Asamblea de 1813, y que era un Congreso, como este también lo fue, un Congreso constituyente. Debía declarar la independencia y además darle a ese nuevo Estado independiente una organización constitucional, una forma de gobierno, una forma de organización del Estado. Y ahí empezaron las disidencias, las incongruencias y también las luchas. ¿Por qué? Porque estaban los que pensaban en el Estado de características monárquicas o republicanas, que era la idea inicial de cuando empezó el proceso independentista en mayo de 1810, la idea republicanista. Después la idea monárquica, que en el mundo había un solo ejemplo de república exitosa, que tampoco le fue fácil. Hay que pensar que a los Estados Unidos, su guerra de la independencia y su organización política, le llevó también muchos años. Es más corto el periodo en el cual se declara la independencia y se dicta la Constitución en Estados Unidos, a diferencia de la Argentina, que tiene una separación de casi medio siglo entre una cosa y la otra. Pero es interesante ver que todo eso llevó serias discusiones, sobre todo en torno a la forma del Estado entre unitarismo y federalismo. y también ver que en esas sesiones del Congreso hay figuras influyentes. Te iba a preguntar eso. Hay figuras que representan las corrientes que debatieron estas ideas y estas políticas. Eso es otra cosa fundamental que tenemos que reconocer. No veamos a los próceres, son próceres hoy, veámoslo con el prisma del político de entonces. ¿Qué eran los próceres? Eran políticos del siglo XIX, dirigentes, representaban a sus compatriotas, a sus vecinos, a sus provincianos. Fueron elegidos en función de un estatuto provisional que se dictó en 1815 y representaban a sus provincias, representaban a sus pueblos. Y también hay que señalar que lo que tal vez tenga de más interesante del Congreso instalado en 1816 en Tucumán, es que por primera vez la influencia de los congresales de las provincias fue superior a la influencia de los congresales porteños. El porteñismo, que era en gran medida esta visión centralista que todavía persiste en muchos aspectos hoy en la vida social cultural. Eso estaba pensando cuando hablabas, mirá. El porteñismo era tal vez el mayor obstáculo, ¿por qué? Porque estaba obviamente influido por las cuestiones, porque además esto es una ciudad coscopolita, había sido capital del virreinato, iba a seguir siendo de alguna manera capital del nuevo estado que se creara. Aquí estaban las sedes de los ministerios y consulados, bajadores, estaba la aduana, el comercio exterior. Quiero decir, son muchos los intereses en los que influía Buenos Aires. Ahora bien, en el Congreso de 1816 influye fundamentalmente la voluntad de los pueblos del interior, que es donde se está llevando a cabo la lucha. La lucha es en la frontera y era cuerpo a cuerpo. El ejército realista estaba en el norte y por eso lo hizo tan grande a Belgrano y a Güemes también, como hemos hablado ya en otras oportunidades, porque ellos resistieron los embates españoles, que era por donde más fuerte estaba España, porque venía alimentada del virreinato del Perú. Por eso la genialidad del plan de San Martín, la necesidad imperiosa de declarar la independencia para dar paso a su plan de cruzar desde su gobernación de Cuyo, cruzar los Andes en el verano de 1817 y a invadir la capitanía de Chile que había caído nuevamente en poder de los españoles y después formar y invadir el corazón del virreinato del Perú. Pero San Martín, el gran operador e influyente de nuestra independencia, tenía ahí figuras importantes que los representaron. Prácticamente podemos decir que eran sus mandatarios. Él era el mandante y ellos eran sus mandatarios porque ahí estaba por San Luis Juan Martín de Puerto Redondo, que se va a convertir en director supremo de las provincias unidas y que va a ser el dirigente político, el jefe del poder ejecutivo de ese momento que más apoyo le da a la campaña de San Martín. Estaba Francisco Narciso de la Prida también, de Cuyano, San Juanino, que preside la sesión que declara la independencia. Y estaba Tomás Godoy Cruz, que era tal vez el más operador político de San Martín. La verdadera voz de San Martín, la voz política, se expresaba en ese congreso por Tomás Godoy Cruz, que es el gran influyente en el proceso declarativo de la independencia. Y también está presente Belgrano. A Belgrano, que viene de una misión diplomática que realizó en Europa buscando la solución política, a ver si la independencia iba a poder ser apoyada por el mundo occidental moderno de ese momento. Belgrano rinde explicaciones el 6 de julio en una sesión secreta. Y es donde dice que donde antes en Europa se veía la mirada republicanista como buena y positiva, a contrario censo, por la caída de Napoleón, había una remonarquización, proceso de la restauración monárquica en toda Europa. Y las alianzas entre monarquías las obligaba a apoyar a la monarquía española. Que es el momento más terrible, más duro y de mayor fracaso de las revoluciones americanas. España recuperó la mayoría de todos los países que habían tenido las colonias que habían hecho revoluciones americanistas con las mismas ideas que las nuestras. La única que no cayó fue la de Argentina, la nuestra, la de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por eso había que defender la independencia. Diego, ¿qué consecuencias tuvo esa decisión del 9 de julio de 1816? Bueno, en principio lo que te decía, primero era la condición sine qua non para que San Martín pusiera en marcha el plan, ya estamos en manos de San Martín, de gran estadista, vamos a ser justos, digamos la verdad. Hay una tríada fundamental, y ya lo hemos dicho en tu programa, Belgrano, Güemes, San Martín. Esa tríada en nuestra independencia es fundamental. Son los que mantuvieron las fronteras, los que defendieron la integridad territorial, los que lucharon palmo a palmo, y los que organizaron la resistencia cuando la reacción realiza. Ahora bien, San Martín es el que tiene la mirada continental, la mirada global. Aquel que el árbol no le impide ver el bosque, entiende que tiene que atacar el corazón del poderío español, por donde el poderío español no lo puede esperar. Y lo hace desde Chile, y sorpresivamente. Y lo hace además habiendo recuperado Chile, la libertad y la independencia de Chile, con su socio, amigo y compañero, Bernardo de O'Higgins. Y también tenemos que decir que esa tríada, ese gran tríada de nuestra independencia, tuvo el apoyo de Pueyrredón, a quien nombré hace un ratito, y por quien yo tengo una predirección especial. Un dirigente político de su época que supo estar a la altura del desafío que tenía que afrontar el proceso independentista, y también el desafío que llevaba a cabo San Martín como jefe militar. Pero un poco más que jefe militar, porque San Martín se había probado como estadista gobernando la provincia de Cuyo. Y es desde donde inicia su campaña libertaria. Esa fue la consecuencia fundamental y central del 9 de julio de la declaración de la independencia. Lo que no se logró, lo que no pudo hacer, no se completó el proceso de constitucionalización, que va a tener un fallido intento cuando se traslade en 1817-18 a Buenos Aires el Congreso, o sea, ya deje de sesionar en el norte, porque se lo considera que está arriesgándose y peligrosamente cerca de donde siguen las luchas en el norte argentino, y baja a Buenos Aires. Y con la influencia porteñista va a dictar en 1819 una constitución unitaria, centralista, incluso que deja abierta la puerta a una eventual monarquía constitucional que es rechazada por las provincias, por los caudillos del interior, y que es lo que hace caer al directorio y hace caer esa constitución que no entró a regir nunca, y que era una constitución de corte aristocrático, poco democrático y poco republicano. Diego, comenzamos diciendo que tenemos que tener una mirada de lo que pasó y de la historia, y quedarnos con lo que podemos aprender para un futuro mejor. Hoy, hoy, 2024, ¿con qué tenemos que quedarnos, qué tenemos que mirar para caminar hacia un futuro mejor? De ese 9 de julio. A mí me parece fundamental tomar el concepto de la emancipación, en la independencia está presente el concepto de la emancipación y de la soberanía, entender que un Estado necesita además tener esa capacidad autonómica, emancipada, para decidir su destino, para organizarse, para llevar a cabo las transformaciones y los cambios que necesita, para tener la capacidad de adaptación de su sistema a las modernas tendencias que se vienen imponiendo, pero sin perder la esencia de lo que tiene de auténtico y de profundamente argentino. Así que, bueno, eso me parece fundamental. El concepto de emancipación me parece que está vigente, más vigente que nunca. Diego, un gustazo, como siempre, hablar con vos. Aprendemos mucho, recordamos mucho, y nos hace sentir la historia de una manera particular. Gracias por este sábado, porque sabemos que estás haciendo otras actividades y te detenés para charlar con nosotros. Un abrazo grande, Diego. Es un placer, María Esther, gracias y cariños muy grandes. Buen fin, chau, chau. Chau, buen fin. Hablamos con Diego Barovero, que es profesor, historiador, abogado, escritor y ahora también pintor, así que las cubrió todas. Y nos habla un poquito del 9 de julio. Gracias. 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 Gracias.